Tengo la necesidad de contaros mi verdad y tengo la capacidad para hacer que te la creas. Tengo un antifaz con el que logro la paz, pues oculto la maldad que conocer no desea. Tengo deudas pendientes con amigos y con el banco, tengo algunos sensis influyentes en el plan. Tengo pocas canales de idioteces, ya tengo una edad y también la facultad de hacer de grandes veces, placto en exacto. Tengo escondidas armas de destrucción masiva y un escudo antimisiles, imposible de vencer. En el cielo ya saben que van a hacer darme la inmortalidad porque no tiempo allá arriba. Tengo a mi mamá que me dice que lo deje y miles de colegas que me insisten pa' que siga. Tengo a mi mujer y a mi mejor amiga que me animan a todas horas para que no me queje. Tengo a mi papá para que me aconseje, como no caer si la vida me castiga. Y tengo al record de mi lado pa' que acabe con la intriga, que tipo de venganza es la que mejor me protege. Tengo mala hostia si me tocan los cojones aunque disimule bien poniendo cara de Todd Dynas. Prefiero parecer ajeno a las movidas y que piensen que no sé o no me entero de las vainas. A ser el típico listillo que se cree, el malote que en su casa se viste con polaigas. ¿Qué has perdido? Yo tengo la clave de la isla, ven, llámame Benjamín Lainas. Tengo auténticas arcadas con la tele, la razón, el ABC y la prensa rosa. Me gusta más esa costumbre sana de leer, escribir o tocarme si no veo a mi esposa. Tengo un odio muy acentuado hacia la gente con dinero, ¿será porque yo no tengo dinero? Tengo la impresión de que todo sale mal, de que siempre la cago y nunca consigo lo que quiero. Tengo la ilusión de que en ese instrumental, con esto que hago, enamoro al mundo entero. Y tengo la creencia de que el podio se ha quedado vacío cuando he bajado, me cago en el clero. Tengo, tengo la suerte de ser, mazo cabezón, me la suda lo que digan. Tengo el mejor flow de todos los que reiman algún día, todos lo van a reconocer. Yo no tengo nada que perder, en la competición sonrío y no me timan, porque tengo el don de sailor en el mundo de He-Man, yo tengo el poder. Tengo los recuerdos de mi infancia muy presentes, aunque no recientes ya voy para abajo. Tengo una espinita clavada en el corazón, nunca viví del rap porque pasta no me trajo. Tengo algunos conocidos que con tal de locurar, van a lo seguro por atajos. Tengo el coco en su lugar, por eso lo del rap es solo un hobby y me busca un trabajo. Tengo un genio, moral y salero y un poquito de cabrón si me faltan al respeto. Tengo un DJ que el tuyo deja cero, porque es un maquinón y gana cualquier reto. Tengo tantas letras que me he comprado un letrero con anillas y que se ha convertido en mi amuleto. Y tengo la intención de seguir siendo sincero, solo uno de cada tierra, pero no es un paleto. Tengo un poco de vergüenza ajena si te veo por mi curro vacilando de pibón y de cachitas. Porque mientras vas al probador no te sorprendas, ella y yo te buscamos prendas más estrechitas. No te das cuenta que pareces un salchichón, hay que ver si hasta los nuestros se negueribitas. Tengo la total seguridad y con tanta musculación no se te empalman ni con chicas tan bonitas. Tengo ex colegas que me deben, pasta como para hacer ñoquis todo el año. Piensan que quedándose la me hace mucho daño, que duquen a sus hijos a mi costa y se la queden. Tengo cerca al final de esta canción, que estoy utilizando como barula de escape. Tengo sueltas de atrás de inspiración, no cerca de resistencia coño deja que te atrapen. Tengo ofertas para hacer reggaetón, boli, rosy, pop, disfrazón de superrafe. Pero tengo una clara convicción, antes de venderme prefiero que me capen. Tengo, tengo la suerte de ser, mazo cabezón me la suda lo que digan. Tengo el mejor flow de todos los que animan, algún día todos lo van a reconocer. Yo no tengo nada que perder, en la competición sonrío y no me estiman. Porque tengo el don de salirar en el mundo de Gilbert. Yo tengo el poder. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo el poder. Gracias por ver el video.